¡Arrodillate! ¡Arrodillate! ¡No te dejarás morir, ¡io! ¡Arrodillate, arrodillate! ¡Arrodillate! ¡Arrodillate! ¡No quiero morir! ¡Fuebrillate! ¡No quiero morir! ¡No, por favor! Hombre empoblado, por favor, apoyen al comercio local. Muchos de los que están aquí están representando comercios que aún existen, pero pueden desaparecer. Y otros que acaban de cerrar hace poco. Un ejemplo, la Condesa. ¿Alguien sabía que es un coro artístico independiente? Es para que ustedes nos pudieran disfrutar de las artes. Arte Espacio también cerró. La Cap Pons, un café muy padre. Compre local, no necesitamos ir a Starbucks. No necesitamos ir al Perro Café. Tenemos productos nacionales muy buenos, económicos. Gracias. Compre local. ¡Levántate! ¡Compren local! ¡Compren local! ¡Cóquense! 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 ¡No nos dejen morir! ¡Voyen, no! ¡No nos dejen morir! ¡No nos dejen morir! ¡No nos dejen morir! ¡Ayuda, por favor! ¡Aperas! ¡No! ¡Aperas! ¡Rápido, Domin buenos! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡ ter Champions! ¡Gracias! ¡Voyen,وں! ¡Gracias! ¡ thoroughly! ¡Gracias! ¿Por favor? ¡PáseGA! ¡Acorránlo, Dios mío! ¡No! ¡Ale, Dios mío! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡No nos dejen subir! ¡Pero ya! ¡Ven acá! ¡A dónde vas! ¡Un desplogado! ¡Cállense! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Cuéntate! ¡Cuéntate! ¡Ayuda! ¡Alguien te ayuda! ¡Agáchate! 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 ¡Guállate, por favor! ¡No! ¡No... ¡Qué sigue! ¡Qué sigue! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Asuéntete! ¡No! ¡Adájate! ¡Agáñate! ¡Arrodillete, espérate! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arrodillete! ¡Arrodillete, por favor! Muy machito el negocio local, ¿no? La rodilla me aporta. La rodilla. ¿Va a permitir que esto siga? Sí. Levante la mano, que va a consumir local. Levátenla sin miedo. Sí. 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 Gracias. 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 Gracias.